Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos reflexionamos un poco. Bien, hoy tenemos dos pedacitos, dos porciones de la Palabra de Dios, distintas entre sí en cuanto a tiempo y en cuanto a intención, que de alguna manera nos van a ayudar mutuamente a entenderlas. El Evangelio presenta esta duda sarcástica que presentan los seduceos, que dicen no creían en la resurrección, y le presentan a Jesucristo un caso, siete hombres que se casan con la misma mujer, y al final dicen, bueno, si ustedes resucitan, si ustedes, perdón, si ustedes dicen que resucitarán, ¿de quién va a ser mujer esta, de los siete? Pareciera que la respuesta, o más bien la pregunta, tendría que ser, pues sí, o no, o el asunto es, de alguna manera querían mostrarle a Jesús que su postura de fe en la cuestión de la resurrección era realmente algo ilógico, algo que realmente era una convicción de alguna manera así tonta, ¿no? Sin embargo, Jesús hace ver una cosa bien curiosa. La primera cosa que les hace, o que les dice, es que ustedes no han entendido ni la Escritura, ni el poder de Dios, y había que añadir una tercera, ni tampoco las cosas que vendrán, ¿sí? Y les va a explicar ahí, cuando se resucita, o cuando en la otra vida las cosas van a ser distintas. ¿Y a nosotros qué nos interesa? Mucho. Bueno, ¿por qué nosotros a veces tenemos repulsa a la religión? ¿Por qué a veces no queremos que, o no sé, nos inventamos tantas cosas, en las cuales pareciera que la postura nuestra, de frente a Dios, o contra Dios, o contra la Iglesia, pareciera que fuera lógica? Ustedes conocen ese famoso dicho, el león piensa que todos son de su misma condición. Hablamos desde lo que sabemos, desde lo que imaginamos, y muchas veces somos tan obtusos, ancerrados, que pensamos que si no es como nosotros lo imaginamos, como nosotros lo pensamos, como nosotros lo disponemos, luego entonces lo demás es una bobería. Pues fíjate que no, porque a lo mejor el bobo no está del otro lado, sino del lado tuyo. Queremos nosotros, por ejemplo, entender la felicidad de una manera bastante triste. Lo que dices es que los chamacos son felices, drogándose, pasando horas y horas pegados a un celular, viendo idioteces, ¿eso es felicidad? No sé aquí, pero en mi tierra a eso le llamamos flojera. Feliz un tipo que anda por todos lados dejando hijos, no se los teniendo familias, que es un promiscuo, depender de tu sexualidad, o más bien de tu genitalidad, ¿a eso le llamas felicidad? Feliz un tipo que está borracho todos los días, que no puede sostenerse, que tiene dañándonos los riñones y el hígado y su cerebro, ¿eso es felicidad? Hay mucha gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien, es que la iglesia no es para que estés bien, es para que tu vida valga la pena. Es que ya fui a la iglesia y yo no creo en Dios porque me enfermé de coronavirus y no salvo a mi esposo, a mi hijo y no sé qué, de nada sirve. ¿Quién te dijo que la iglesia, o más bien Dios, es una especie de terapia para que no te enfermes? ¿Quién te lo dijo? Hay un montón de cosas en las cuales nosotros partimos de nuestra impotencia y nuestra ignorancia para intentar juzgar o para intentar validar o desvalidar, en este caso no validar, las otras cosas. Y aquí Jesucristo les cae en la maroma, ¿no? Como ustedes no creen en la resurrección, luego entonces les hace complicado entender de quién va a ser la mujer, de esta mujer de quién va a ser esposa. Y les abre aquí, dice, ustedes tienen que aprender estas tres cosas. En primer lugar, a ver la Escritura. Luego, a ver el poder de Dios. Y tercero, a imaginar las cosas desde otro ángulo, ¿sí? Y Jesucristo se las plantea. La fe en Dios es precisamente para estas tres cosas. Y entonces nosotros también tenemos que aprender en aquellas cosas que nos resulta complicado, nos resulta difícil, tenemos que entender estas tres cosas. ¿Cuántas veces en su casa el hijo, la hija, la nuera, resulta que son ateas, que les cae gordo el cura, que de Dios no quieren saber nada porque no sirven de nada? Lo único que se manifiesta muchas veces es, una, la escasa, oye bien, el escaso impacto que nuestra vida como gente católica ha dejado. A lo mejor lo que les hemos mostrado, la mera verdad, no vale la pena seguirlo, porque damos pena como católicos. Y eso es culpa nuestra, no de ellos, es nuestra. Entonces no les hemos dejado traslucir realmente lo bonito, lo grande, lo precioso que es esta manera de entender la vida desde las Escrituras, desde el poder de Dios y desde una esperanza diferente, ¿sí? Y entonces somos católicos o pensamos que somos católicos porque yo, bueno, yo no sé que le hagan a tanta agua bendita que les ponemos, porque lavo mi ropa con agua bendita, ¿soy buen católico? No, serás una persona con ropa limpia, pero buen católico, no, porque a lo mejor le faltas a la caridad, no respetas la verdad, eres chismoso, pero hasta morir, te vale que le dañes la vida al otro, andas presumiendo que le dañaste la vida al otro, que contigo no se mete, que tiene miedo, dices tú, pues con un católico así no dan ganas de ser católico, la mera neta hasta a mí me darían ganas de ser ateo. Y es esa partecita donde nosotros muchas veces por nuestro testimonio tan aguado, tan desleído, tan equivocado, tan torcido, dejamos la impresión en los demás que no merece la pena ser católico, y la mera verdad, ser católico como ese no vale la pena, la verdad, así tal cual, ¿no? Entonces preferible que no venga a esa iglesia y que siga siendo el mismo mequetrefe de siempre. La otra cosa también es, muchas veces que hablamos desde nuestra experiencia, que es muy cortita, desde nuestro conocimiento, que es muy cortito, para pretender imponer a los demás el esquema, muchas veces cortito, de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y entonces a un chamaco se les hace fácil, a un chamaco de secundaria se les hace fácil decir, soy ateo, las religiones debieran acabarse, no me pueden imponer una religión, bla, 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 bla. A un chamaco de 12 años, dices, acabas de salir de la primaria, no sabes ni escribir siquiera error, porque le pones H, y una R, y te sientes ateo porque ahora eres capaz de aventar por el caño a Dios y también a la religión, ¿desde dónde o desde qué? ¿Desde tu ignorancia? ¿Sí? ¿Desde tus sentimientos? ¿Desde tus emociones? ¿Desde tu repetición como perico de los argumentos que otros ateos te dieron para que los repitas como automata? Y eso es una cosa media curiosa, ¿eh? Yo no me atrevería, por ejemplo, a hablar mal de la ciencia, de aquellas cosas que yo conozco o de las cosas que no conozco, porque puede ser que lo que no conozco sea muy poquito, y lo que desconozco, imagínate, le dice, todavía que existe, ¿no? Entonces, ojo con este detalle. Hay otra cosa también, muchas veces pensamos que el poder de Dios es un poder que se debe ceñir a lo que nosotros imaginamos que debería ser poder. Oye, en este, en tiempo de pandemia, ¿no? Si Dios fuera poderoso, no tendría que haber enfermedad. Ah, pero tú sí puedes andar ahí como loco por todo el pueblo, platicando con cualquiera, no llevando ninguna, ¿cómo se llama, restricción? Pensando que tú, a ti no te va a dar. ¿Qué tal si el poder de Dios radica en el hecho de haberte dado un cerebro que piense, y tú te vas a meter por allá con un cerebro que no usas a informarte? Y después la culpa la tuvo Dios, Diosito que no me cuidó, y tú que te fuiste a meter en donde te podías contagiar, ¿sí? A veces los milagros del Señor vienen desde otro lado, su poder se ejerce desde otro lado que nosotros no vemos, desde otro ángulo, ¿sí? Si yo les pusiera aquí un cubo, seguramente que solamente verían una o dos caras, la de debajo no, no lo podrían ver porque estaría sobre mi mano, la de atrás tampoco, la vería yo, la de este lado probablemente un pedazo, y de este lado tal vez, pero no verían todo. Segundo, el asunto, el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no esté, ahí está, es un cubo, y tiene seis caras, que tú veas tres es problema de tu manera de ver y no del cubo, ¿sí? El poder de Dios nos mantiene en un montón de cosas, nos dio un sistema inmune padrísimo, ¿eh? Si no lo tuviéramos, nos enfermaríamos y nos molíamos de cualquier cosa. Hay mucha gente que, es cierto, está muriendo de coronavirus, pero hay un montón de gente que se ha enfermado y no les ha hecho nada, los sanos, hay gente que lo tiene y ni siquiera maneja estos síntomas, no los contagia otros, ese es el problema, ¿no? Pero el Señor nos ha hecho de una manera maravillosa, y eso es un milagro poderoso, ¿sí? ¿Cuántas cosas sabemos hoy de salud? ¿Cuántos doctores hoy son muy buenos para andar salvando gentes? ¿Y eso qué? ¿No cuentan? ¿Sí? Y esa partecita es la que se nos olvida. Muchas veces queremos que Dios sea prácticamente como nuestro títere, que nosotros lo manejemos donde diga mi dedo, no donde diga Dios. Dios actúa como se le antoja, así tal cual, porque Él está mirando de una manera mucho más larga, mucho más ancha, mucho más profunda, y es ahí nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra perspectiva. Pues bueno, echémosle ganas a este detalle, de aprender nosotros a mirar desde nuestra fe las cosas de una manera distinta, desde las Escrituras, desde el poder de Dios y de las nuevas realidades que nos traen. De otra manera seguiremos siendo católicos, zumpangueños, ellos ancochadillos, mal hechos, dudosos, exigentes, habladores, pero no realmente gentes que abran su vida a la novedad que Cristo nos trae. Entonces, echémosle ganas para que podamos realmente ver todo lo que puede lograr Dios en nuestra vida. De pie. Con ellos confiados en el poder del Señor, elevamos nuestra súplica. Adiós Padre Todopoderoso. A cada petición nos responderemos. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas. Pidamos en primer lugar por el Papa Francisco, por nuestro biso Salvador, para que conduzcan con alegría a la iglesia. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas. Pidamos también por cada uno de nuestros gobernantes para que tomen decisiones que acompañen al pueblo mexicano a salir de esta crisis y a tomar la vida en esta nueva normalidad donde tendremos que ser más precavidos, más cuidadosos ante esta vulnerabilidad que quedó manifiestada. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas. Pidamos también por los...